hola bienvenidos a mi canal de youtube el día de hoy vamos a hablar de los tipos de correctores que hay cuál es su función cómo se usa y qué tipo de marca de corrector es bueno hola hoy vamos a hablar de los tipos de correctores que hay y cuál es el corrector mejor para cada uno de nosotros bueno cómo es cómo saber cuál es nuestro corrector correcto se escoge un tono más clarito que el tono de piel de uno en los subtipos son sus tipos y colores son naranja amarillo verde azul violeta bueno el color naranja sirve para los barques para para cobrir las ojeras y el color blanco sirve para dar luminosidad a la cara o sea para darle brillo a la cara otro dato más si tu piel es muy seca utiliza corrector líquido que ayuda como como las pieles secas necesitan hidratación entonces es mejor usar corrector líquido bueno para los barritos también sirve mucho el color bueno el corrector color verde sirve para las imperfecciones de la del acné sirve para las zonas muy rojas causadas por el acné este también sirve para o sea tapar todo todas las imperfecciones de nuestra cara una marca de correctores que a mí me gusta usar es la de sam es una marca colombiana y es una paleta de correctores en crema es económica pero es muy bueno y espero que les haya gustado este vídeo y déjenme en los comentarios si les gustan este tipo de vídeos danle like y compartan